Y por último vamos a ver el tema de los 5 puntos de fuga, perspectiva que yo nunca uso, pero está bueno saberla para que la conozca, que es algo muy particular, con un efecto muy particular, que sería lo que es conocido como un efecto ojo de pez. Para eso lo que vamos a hacer es 5 puntos de fuga. ¿Dónde los ponemos? Una arriba, una abajo, una derecha, una a la izquierda y otro punto de fuga en el centro. Bien, para este efecto lo que tienen que hacer es, ya no son más rectas, sino que son curvas, es hacer todas las líneas necesarias que ustedes consideren y con la curva que ustedes quieran darle, por eso le digo que depende ya de esto el efecto que quieran obtener, entre los puntos de arriba y de abajo y hacen lo mismo entre los puntos de derecha y izquierda. Fíjense que a medida que va subiendo la línea se va haciendo cada vez más curva para que llegue de un punto al otro. Queda como si fuese una malla en tres dimensiones de una esfera, que es justamente la idea de este efecto. Entonces con una malla así lo estoy haciendo yo muy a mano alzada, esto lo voy a hacer con alguna regla de esas curvas que se pueden doblar para que quede muy prolijo. O hay guías ya que pueden imprimir o usar a contraluz con una mesa de luz que pueden imprimir en internet un montón. Podemos empezar a definir nuestros objetos, ¿no? Y por último, el punto de fuga del medio, ¿hacia dónde salen las líneas? Todas las líneas salen como si fuese un sol de manera circular a partir de ese punto. Como les digo, es algo bastante, no sé si complejo, medio complejo de entender, pero es para algo muy puntual. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer ya directamente sobre otro layer un poco más claro para que se entienda. Si yo quiero hacer, por ejemplo, acá un edificio, supongámosle que lo voy a hacer desde este punto. O sea, acá voy a definir sobre esta grilla que hice una cara del edificio. La definí sobre este lado usando el punto de fuga de arriba, de abajo y el de la izquierda, porque está a la izquierda del quinto punto de fuga, está en el medio. Las líneas de profundidad, si fueran cuatro puntos de fuga, irían hacia el lado derecho. O sea, todas las líneas que van del punto de cualquier vértice a su derecha van al punto de fuga a la derecha. En este caso, en vez de ir a la derecha, van al del centro. O sea, todas las líneas que van hacia atrás, en lo que sería nuestra escena en tres dimensiones, van al punto del medio. Esto es lo que le da el efecto este de ojo de pez, además de las líneas que son curvas. Si yo hago uno de este lado, por ejemplo, más alto, fíjense cómo utilizo las grillas. Y de nuevo, yo acá debería estas líneas ir hacia atrás. Voy a hacer un poco más cortito. Y fíjense cómo va tomando este efecto que les digo de que es un lente curvo, como que empieza a deformar la imagen como si fuese adentro de una burbuja. Para esto se usa esto de los cinco puntos de fuga. Una escena con cuatro puntos de fuga, solo que cambian hacia dónde van los puntos de profundidad. Es exactamente igual. Esto de las líneas curvas que yo hice, se podría usar con los cuatro puntos de fuga, en vez de hacer líneas rectas, para darle un efecto un poco más similar a esto y capaz que no quede tan cuadrado. Entonces se genera un poco más el efecto de cámara, de lente de cámara, y no tanto un dibujo técnico, se podría decir. Entonces tengan en cuenta que no hace falta que sea todas líneas rectas, sino que pueden ser curvas. Si generan esta grilla curva, pueden usar el punto de fuga el quinto para que genere este efecto extremo de ojo de pez. O si no, mismo con estas curvas, pueden usar los puntos de fuga como si fuesen cuatro. Entonces queda un poco más, como les digo, parecido a una cámara y no a un dibujo técnico. Por ejemplo, si yo acá hago, para no hacer solamente cubos, si hago la base de una pirámide, que obviamente las líneas de profundidad van al quinto punto de fuga del centro, y después las otras uso la grilla que arme arriba. Acá dibujo las diagonales. Y este punto donde sale la línea que yo les digo imaginaria del centro de la base de la pirámide, debería ir con una curva respecto a la grilla hacia el punto de fuga arriba. Entonces si yo quedo hacia acá de alto, bien, lo que tengo que hacer es estas líneas que unan ahí, que obviamente tienen que tener cierta curva, porque toda la imagen está basada en curvas. Si hacen líneas rectas, pierde el efecto. Entonces fíjense que ahí me quedó una pirámide, también usando el tema de los cinco puntos de fuga. Bien, ya que estamos hablando de perspectivas, les voy a mostrar un pequeño tip que está muy bueno, que está en el libro de Andrew Loomis. Tienes libros, tiene cuatro o cinco, les recomiendo que los consigan en internet o comprados, obviamente, para que los lean, que tienen mucha información muy interesante. Y la mayoría de lo que yo estoy explicando acá está basado en su técnica de enseñanza, así que van a encontrar cosas muy interesantes para seguir aprendiendo. Con la perspectiva, cómo ubicar los personajes, cosa que vimos en el primer módulo del boceto, cuando hay dos personajes hablando, cómo saber cómo ubicarlos para que queden bien plantados en una escena en tres dimensiones. Es un tip muy sencillo que plantea Andrew Loomis, que es colgar a los personajes de algún lado de sus cuerpos, sea los ojos, sea la boca, sea el mentón, las tetillas, la cadera, según donde está ubicada la cámara, es de dónde se van a colgar. ¿A qué me refiero con colgar? Si yo dibujo una persona, yo hago un boceto muy rápido de una persona en este lugar. Vamos a hacer algo miradamente rápido. Yo tengo una persona parada en esta zona. Si quiero dibujar una persona que está más atrás, que no sé, cuatro o cinco metros por atrás, ¿dónde lo ubico? ¿Cómo lo puedo ubicar? Bueno, esto depende de dónde queremos que esté la cámara. Fíjense lo que les decía. Por ejemplo, vamos a colgarlos de la línea del ojo. Voy a hacer una línea recta, donde están los ojos más o menos. Entonces voy a dibujar otro personaje por esta zona, la cabeza más chica porque está más atrás. Y voy a poner los ojos en la misma altura donde tiene los ojos este personaje. Pongamos algo ahí bien simple. ¿Quiero dibujar una persona que esté más atrás todavía? Bien, no importa. Lo hago por acá, donde están sus ojos colgados de la misma línea. Entonces va a estar acá parado, por ejemplo. Y fíjense cómo ahí quedan todos colgados de la misma línea. Tiene una sensación de perspectiva correcta. Como si fuese el horizonte esa línea. Están todos los ojos en el mismo nivel del horizonte. Bien, borramos esa línea. ¿Qué pasa si los quiero colgar desde la cabeza? Como que la cámara está un poco más de arriba. O sea, el horizonte pasa a estar más arriba. Fíjense, si el piso estaría... Yo marcaría el horizonte donde estoy marcando esta línea verde. Vamos a hacerla más oscura para que se note. Yo los cuelgo... Fíjense, si yo pongo la línea esta verde que sería el horizonte donde hay que colgarlos en realidad más arriba, que sería el piso, el horizonte del piso, y los dejo así parados, da una sensación completamente extraña, como no tiene mucho sentido. Fíjense cómo cambia esto si yo agarro a los personajes y los vuelvo a colocar colgados, por decirlo de alguna forma, apoyados en esta línea de horizonte. Fíjense cómo ahí parece que la cámara está un poco más arriba. El mismo dibujo que antes los acomodé distinto, está más arriba. ¿Por qué? Porque están todos colgados de ese horizonte. ¿Qué pasa si quiero que la cámara esté más arriba? Que el horizonte esté más arriba que ellos. Vamos a bajar a los personajes y ocultar el horizonte para que entren. El horizonte me queda por ahí. De nuevo, están raros. ¿Por qué? Porque por más que los bajéis y subéis el horizonte, no tienen la misma proporción de distancia. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Fíjense que la cabeza tiene una medida y más o menos la distancia entre la cabeza y el horizonte del personaje principal. Podemos hacerlo con cualquiera, no importa. Es una media cabeza, la distancia que lo está diferenciando del horizonte. Entonces, todos los demás personajes deberían estar a una media cabeza de su proporción del horizonte. Entonces, agarro a este personaje y lo pongo arriba. Ahí está en el horizonte. Ahí estaría a una cabeza aproximadamente. Lo pongo a una media cabeza de él. Este otro personaje, lo mismo. Lo subo. Ahí estaría clavado en el horizonte. Ahí estaría a una cabeza aproximada de su proporción. Lo pongo a media cabeza aproximada de su proporción. Y fíjense cómo hay nuevamente el horizonte y los personajes quedan perfectamente ubicados. Si el horizonte está por abajo, obviamente es lo mismo. No cambia. Solamente hay que colgarlos de esa zona. Por ejemplo, acá yo lo puse en los hombros de este personaje. Yo agarro estos dos personajes y los muevo hasta sus hombros, colgándolos o apoyándolos en la línea de horizonte. Fíjense cómo nuevamente queda bastante coherente visualmente. O sea, da la sensación de que están bien parados y bien ubicados. Detalle interesante con esto. Esto sirve si todos los personajes tienen la misma altura. Si no, obviamente que no funciona. Si el personaje de la derecha es media cabeza más abajo que el personaje que está delante de todo, lo que hay que hacer es, bueno, el hombro del personaje estaría colgado del horizonte. Ahora, como este personaje mide media cabeza menos, hay que bajar una media cabeza a todo ese personaje. Es como para tener una guía con la misma altura del personaje. Entonces, si hay personajes más chicos, más altos, contemplen esto y no los cuelguen todos del mismo lado. Porque, por ejemplo, si ustedes ponen a Spider-Man colgado de los hombros del horizonte y a Hulk igual, Hulk le saca dos Spider-Man de cabeza, no va a tener sentido. Habrá como un Hulk medio petizo. Entonces, diga, bueno, por acá estarían los hombros de Spider-Man. ¿Cuánta altura le saca a Hulk? Bueno, más arriba y ahí lo acomodan. Es como tener una guía y una ayuda. Como tarea, realicen algunos objetos con cinco puntos de fuga. Ya un poco más complejo, pero inténtenlo y no olviden subirlo al foro para que pueda verlos. También prueben algunos ejercicios colgando distintos personajes desde alguna zona de su cuerpo en el horizonte, como vimos. Hagan dos o tres pruebas colgando de distintas zonas del cuerpo con dos o tres personajes en la misma imagen.